Sin duda alguna hoy es el día de los idiotas y este es el número uno en esa lista Dice este imbécil que la isla de Cuba, que Cuba debiera de ser proclamada como patrimonio de la humanidad Vamos a enseñarle Aquí tienes tu patrimonio de la humanidad Si con la otra no te quedó clara te muestro esta Mira que lindo, no es Ucrania ni Rusia No, 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 es Cuba Así, mira que lindo Esto debiera ser la octava maravilla del mundo Y un consejito a los mexicanos Si ustedes quieren, pues van a votar por ese anormal Que a esto es a lo que los va a llevar A esto, a este patrimonio que ustedes ven aquí Abajo el comunismo que solo destruye patria y vida Subtitulado por Jnkoil Gracias.